Praga, 1618, primer tercio del siglo XVII. El viejo continente está convulso por la reacción protestante. En esa ciudad centro-europea, la aristocracia protestante se ha sublevado frente al poder católico. Fernando II de Habsburgo envía embajadores al Palacio de Praga. Y esos embajadores son defenestrados. Son lanzados 15 metros de altura abajo, caen, no se mueren, pero suficiente para provocar un conflicto que va a asolar buena parte del continente europeo durante 30 años. La célebre defenestración de Praga se convierte en la chispa adecuada para dar inicio a la contienda. 30 años en los que se van a batir los intereses protestantes y católicos. Por un lado, el emperador, Fernando II Habsburgo, hijo de Carlos Nieto de Fernando I, y un católico convencido. A su hegemónica Austria y Bohemia se sumarán los príncipes electores católicos alemanes y España. Frente a ellos, los intereses protestantes de Alemania, de Dinamarca, de Suecia, de Países Bajos, de Inglaterra. Una guerra en algunos puntos absolutamente brutal. Y dominada por personajes de cierto pelaje. Personajes aventureros como por ejemplo, Albert van Ballestein. Nacido en Bohemia, en 1583, se educó como protestante. Pero se convirtió al catolicismo, más por intereses políticos y crematísticos, que por convicciones religiosas. Un aventurero en toda regla, que hizo fortuna gracias a un matrimonio con una viuda de avanzada edad. Solo tuvo que esperar a que ésta falleciera, para dar rienda suelta a sus antojos, a sus hechizos y a sus beneficios. Dicen de van Ballestein que era muy agrio en el carácter. Pero ante todo era un hombre decidido, un eficaz militar, y un hombre determinado a llegar a las cotas más altas de poder. Y la guerra, como siempre, fue campo abonado para esta suerte de buscavidas. Van Ballestein estuvo ahí formando su propia tropa, y poniéndola al servicio de Fernando II de Azbrugo. Los católicos tomaron las riendas de aquel conflicto, y empezaron a obtener victorias. Fue el caso de Montaña Blanca, cerca, muy cerca de Praga, en 1620. Los católicos parecían imparables en las fases iniciales del conflicto. Principalmente las batallas libradas en Alemania, en Boebia, en Moravia. Posteriormente llegaron las fases danesa, con el rey Cristian, que intervino en el conflicto, y el rey Gustavo Adolfo, el rey sueco. Van Ballestein brilló con luz propia. Sus tropas mercenarias se acreditaron como grandes combatientes, y sus rapiñas por el norte de Alemania, empezaron a hablar de esta aureola de aventurero, de cruel y despiadado que tenía Van Ballestein. Era sin duda el mejor hombre de Fernando II. Pero también el más cínico, el más desleal, el más traidor. Durante años, sus ejércitos, sus tropas, sus columnas, se enseñorearon de diversos campos de batalla. Van Ballestein parecía invencible. Tenía algunos lemas que le hicieron el popular. Por ejemplo, uno de ellos le decía, Con el ogro a la horca, con el bruto a la horca. Que el bruto sea colgado. No soportaba la escasa fineza de algunos enemigos. Dicen que en una ocasión se encontraba conversando con su arquitecto particular, cuando llegó un soldado de su ejército, dispuesto a entregarle un mensaje. Y como a este soldado le importunó, Albert Van Ballestein no tuvo el menor inconveniente en sacar su espada y atravesar al hombre que pretendía darle un mensaje. Era cruel, ya digo, despiadado, y siempre estaba, decían, de mal humor. Pero esa rapiña sobre el norte de Alemania, quedarse con todo lo que iba encontrando para abastecer a sus hombres, sí, sí, se proveía del territorio que iba conquistando. Exigía tributos a los recién conquistados. Y operaba muchas veces al margen de Fernando II. Pues esto provocó que muchos de la corte, muchos leales a Fernando II de Habsburgo, exigieran que se le pusiera al bohemio. Fernando II, atemorizado, viendo que le temblaba el trono, con las conquistas de su mejor general, decidió hacerlo en 1630. Y Van Ballestein pasó a un desagradable segundo plano. Cuentan que en ese tiempo, trató de mantener conversaciones con el enemigo, que intentó, sin éxito aparente, pasarse a las tropas de Gustavo Adolfo de Suecia. Un rey que, por otra parte, estaba hostigando ya al poder católico en el centro de Europa. Gustavo Adolfo es el gran héroe de los suecos. Y en aquel tiempo de guerra, pues mucho más. Su figura quedó muy realzada por grandes victorias. Y alguna de ellas sobre Van Ballestein. Finalmente, la presión de los protestantes sobre los católicos, provocó que Fernando II llamara a su mejor general, Albert van Ballestein, y le pidiera que volviera a asumir el mando de las tropas imperiales. Van Ballestein lo hizo, y bueno, pues eso no le restó ni un mínimo impulso a la hora de seguir conversando con el enemigo. Las noticias llegaron a la corte vienesa. Fernando II de Habsburgo se enteró, se percató de lo que estaba tramando su general de confianza, entre comillas. Y así, tras muchas peripecias y avatares, en febrero de 1634, Fernando II ordenó secretamente la ejecución de Van Ballestein. Debía quitarse ese problema de encima. Era demasiado incómodo para el poder imperial austriaco. Y el encargado fue un oficial inglés llamado Devereux. Este, en la ciudad de Egra, hizo lo suficiente para acabar con la escapatoria de Van Ballestein y tres de sus mejores generales. Estos oficiales fueron ejecutados sumariamente tras un festín trampa. Van Ballestein había quedado solo en sus aposentos en la ciudad de Egra. El oficial inglés llegó hasta esas estancias, abrió la puerta y con una alabarda, con una pica, atravesó el pecho de Van Ballestein. No llegó a cumplir los 50 años. Al poco también fallecería su enemigo íntimo, Fernando II de Habsburgo. Fue en 1637, tenía 59 años. Pero en Egra, desde luego, en ese año de 1634, logró quitarse, sí, a su mejor general, su mejor hombre en el campo de batalla, pero también a un traidor, a un desleal, a un desafecto, que no dudaba en pactar con unos y otros con el fin de mejorar sus pingües beneficios, mejorar sus dominios territoriales, mejorar sus títulos nobiliarios. Dicen que Van Ballestein llegó a soñar con ser rey de Bohemia. La guerra de los 30 años prosiguió un tiempo más y finalmente la paz se proclamó, se rubricó en Vesfalia. Fue en 1648. Atrás quedaban 30 años de guerras horribles, de rapiñas por buena parte del continente europeo, de desolación y de aventuras gestadas por hombres sin límites como Albrecht Van Ballestein. En un tiempo de desórdenes religiosos, de dudas económicas y de desastres políticos, surgen siempre esta suerte de tipos que se hacen cargo, se hacen protagonistas de la historia. Hoy, en la rosa de los vientos, Albrecht Van Ballestein versus Fernando II de Asburgo.